el arzobispo de morelia y vicepresidente de la conferencia del episcopado mexicano monseñor carlos garfias merlos destacó que las vacaciones de verano en el hemisferio norte que llegan en julio son una gran oportunidad para cultivar la amistad la buena voluntad la familia y la fe además resaltó que este periodo de descanso aún en tiempo de contingencia es también una gran oportunidad para poder realizar una profunda revisión de nuestras vidas para la meditación y la reflexión en el silencio y escucha entrando en contacto con la naturaleza asimismo indicó que este tiempo puede servir para interrumpir el ritmo de la vida ordinaria y brindarles la posibilidad de descansar física y espiritualmente y la oportunidad de recuperar los aspectos más profundos de la existencia y del quehacer humano por otro lado señaló que el hombre también tiene la ocasión durante este tiempo de descanso de redescubrir la belleza del silencio como espacio en el que se reencuentra consigo mismo para abrirse a la acción de gracias y la oración finalmente monseñor carlos garfias merlos pidió a dios su intercesión para que todos sepan aprovechar este tiempo de descanso renovando la vida las relaciones amiguales y familiares